Hola Javier, Nico, Jacobo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal Nico, qué tal, cómo van todos? Bien, muy bien, acá le estaba contando la audiencia que hacía rato de noche hablábamos y quería hablar con vos para que nos cuentes un poco básicamente en qué andan y si se va a seguir andando así ahora que se anunció algo que puede ser un recorte en la inversión en obra pública. Y andamos en quinta. En quinta, te veo en los tuits, viste, correte que te aplasto. No, no, bueno, siempre estamos pensando justamente que eso no pase, para eso hacemos las obras, para que no haya más aplastados en las rutas, o sea, primero para evitar las muertes que son tan trágicas en nuestras rutas, que poco a poco en cada pueblo de nuestra Argentina se han convertido en ruta de la muerte. Es tremendo el lugar del que venimos, ¿no?, en términos de déficit de infraestructura vial. Muy alto, ahora estamos tratando de hacer el cálculo, pero son muy, muy grandes, pero el dato más importante que describe rápidamente eso es casi 6.000 muertes por año, totalmente evitables, mayor causa de muerte de los jóvenes es choques frontales en las rutas, o por ahí pasos por ciudades de una ruta que ya debería haber salido hace mucho tiempo, que cuando se construyó la ciudad, no llaman a muy pequeña, y absorbió la misma ruta. Y bueno, hay muchos accidentes porque hay gente que, nada, cruza la ruta porque va a la escuela del otro lado, anda en bicicleta, bueno, y ahí es un dilema. Y después, también bajar los costos logísticos, la Argentina es muy grande en esta ambición que tenemos todos los argentinos de trabajar cada vez más, de poder integrarnos al mundo, y exportar, y también recibir al mundo y ofrecer lo que tenemos, es importante estar bien conectados, que sea rápido, sea seguro y sea económico, y bueno, hay mucho para aportar. Nosotros hoy tenemos 1.400 kilómetros de autopista en construcción, terminamos casi 400, la semana pasada estuve en Chaco, inaugurando la 16 de Resistencia Macallé, ya terminamos ahí. ¿Se terminaron 400? Concluimos casi 400 kilómetros de conversión de ruta común en autopista. ¿Pero eso de este año o en lo que va de...? No, 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 en de 2016, 2017 y lo que va de 2018. Ah, bueno, eso es importante porque me cuesta mucho, ¿sabes qué?, cuantificar la enormidad de lo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí me das un buen indicador. ¿400 terminaron, pero tenés 1.400 en obra? Casi 1.400, 1.300 y pico en obra, y bueno, nuestro plan es seguir avanzando, como decía recién, la semana pasada en el Chaco, el día anterior, en Misiones, la 12, un tramo de 12 kilómetros, otro de 28, el mes pasado en Salta, entre Pichanal y Oral, inauguramos 35 kilómetros de autopista, bueno, y así venimos con las autopistas, nuestro plan es duplicar la cantidad de autopistas nacionales que tenemos en 5 años y venimos haciéndolo y ejecutándolo. Respecto de repavimentaciones o puestas en valor de rutas que eran un pozo atrás del otro, tenemos casi 4.000 repavimentados ya y más de 12.000 en obra en toda la Argentina. Y después si comenzamos un programa que llamamos Rutas Seguras, que recién empezamos, estamos empezando, a partir de octubre este año vamos a tener más obras en marcha donde vamos a incorporar, donde no es un tránsito tan alto para tener una autopista, pero una ruta tradicional es insuficiente, banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso. Hay algunos trámitos hechos, pero ahora es un plan de 4.000 kilómetros. Carriles de sobrepaso es una cosa distinta de la doble mano, o no de la doble mano, del doble carril. Exacto, uno para visualizarlo va por la ruta, tiene una mano que va, una que viene. Primer cambio es que a cada lado tiene 2.50 metros de pavimento, o sea, uno ve en una calzada que es casi el doble tamaño, pero circula en una dirección y el otro carril en otra dirección. En otra dirección. Cada una distancia, que depende del tránsito y del tipo de ruta, si es una pendiente o en ascenso, en descenso, o es plana pero muy monótona, se hacen un tercer carril, es como un carril adicional, hacia un lado o hacia el otro, donde un camión o un tránsito lento puede, digamos, desviarse ahí, pero es como correrse de carril, es como que ahí vas a tener una ruta de dos carriles en un sentido y uno del otro. Entonces el más lento se corre al carril lento y pasa el que va un poco más rato sin tener que cruzarte. Es como que ahí estás avisando, acá es seguro pasarse. Exactamente, no hay posibilidad de choque de frente porque pasás por una mano que es exclusiva para circular en ese sentido. En las 12 misiones entre Posaz y Bosú hay un tramo importante, así que se construye hace un tiempo y funciona muy bien, así que aparte está probado, está realmente probado, funciona muy bien, así que ese es parte del plan que estamos arrancando ahora. Mirá qué interesante. Por supuesto que lo de la seguridad vial y la protección de la vida humana, porque eso es lo más importante, hacías mención también de la cuestión de los costos en la logística. Explicar un poco. Pero es enorme el costo. Por ejemplo, en la autopista que estamos construyendo entre Río Primero y San Francisco, que es el límite de Santa Fe, Córdoba, hacia Córdoba capital, son 160 kilómetros. Pasan por 8 pueblos, toda la ruta 19, estamos haciendo una autopista paralela, 3 kilómetros al sur, completamente por campo, digamos, pero ya por circular sin interrupciones. Un camión en cada trayecto, en una ida o una vuelta, el ahorro del combustible que tiene, a los precios de gasolina de hoy, son 2.500 pesos. Solamente porque hay que frenar, acelerar, frenar, acelerar. El tiempo que se ahorra, una hora y media. Es decir, puede ser en medio de un viaje por día, dos viajes por día. Es mucho el beneficio, y eso lo que esperamos es que impacte, obviamente, tanto para el transportista que tenga, digamos, mejores su productividad, como el usuario al final de cualquier producto que compras, que tendría que ser más barato, porque es más barato llevarlo o transportarlo. Ahora, a propósito de eso, contame un poco de la innovación que significa la introducción de vitrenes, porque ahí a la reglamentación también estuvieron ustedes. Así es, publicamos nosotros hoy justamente los corredores por los cuales se va a permitir circular con vitrenes. Acá hay dos nuevas implementaciones. Por un lado, lo que llamamos escalabilidad. Es decir, los camiones que se conocen normales, de 18 metros 60, de 20 metros, que agregándole ejes pueden incorporar 7.000 y hasta 10.000 kilos más de los que venían cargando. Claro. Sin dañar la ruta, porque en realidad... Ah, eso te iba a decir. En realidad el problema que tenés es cuánto apoyás por cada uno de los ejes que se apoya sobre la ruta. Al agregar es que se puede agregar peso. ¿Por qué no lo hicimos antes? Inexplicable. Ahora, es cierto, esto para la ruta es lo mismo. Ahora, está bien que ustedes están indicando en qué tramos o corredores pueden correr los vitrenes, no en cualquiera, pero también a mí me da como una cierta prevención desde el punto de vista de la seguridad. Es un monstruo más difícil de frenar, más largo de pasar. ¿Qué pasa con eso? Por eso lo digo en dos. Por un lado, lo que dice de escalabilidad es los camiones que hay hoy, simplemente agregando el eje, ya van a poder llevar entre 7 y 10.000 kilos más. Son el mismo largo, frenan igual, de hecho, tienen que tener ABS, que los comunes no tienen que tener ABS, o sea que agregándole un eje van a tener ABS, con lo cual son más seguros, cuidan la ruta y hacen también menos costo de transportar, porque el peso, digamos, el costo por kilo transportado baja, porque pueden transportar más con el mismo combustible, contamina menos, porque llevan más con menos emisión de gases de efecto invernadero, se tiene esa ventaja. Es una ventaja que hay hoy, de forma muy económica, se le va a un taller, le agregan el eje, le ponen el ABS y ya pueden agregarle más cargos. Y eso lo maneja el mismo chofer que hoy, porque es el mismo camión, con estos implementos ahí ya. Después están los bitrenes que son, la diferencia con el tren común es que tiene un plato, digamos, sobre el que el camión es como que se articula como los colectivos que hay en Tienen una innovación tecnológica que realmente es increíble. Yo probé uno en Zarate, adentro de la planta. Primero es totalmente automático, tiene 12 cambios automáticos, se pone avanzar o retroceder. Nada más. Tiene ABS en todas las ruedas y EBS, que es un sistema de seguridad adicional. Tiene totalmente integrado el sistema de giro y con alarmas de si alguien está sobrepasando, digamos, muy, muy equipado desde el punto de vista de seguridad y frena, y tiene mucha más potencia tanto para comenzar a llegar a la velocidad crucero más rápido, que muchas veces los accidentes que hay en los camiones muy viejos, que por ahí tienen fuerza los motores, es que suben a la ruta y van tan despacio que si tardan tanto en llegar a la velocidad, que un auto que viene aún respetando la velocidad, ponerle de 100 kilómetros por hora, se encuentra con un camión que va a 20. Sí, seguro. Hasta que llegue a la velocidad. En cambio, estos equipos llegan a 80, que es la velocidad permitida, mucho más rápido. Y además para frenar, más potencia de freno. Tienen pique. Con lo cual, digamos, son más seguros. La diferencia que tienen es que tienen entre 2 y 4 metros más de largo que un camión convencional. Ahora, 2 metros, un auto, un auto mediano, está en ese largo. Con lo cual es como si tuvieras un camión más un auto, si uno hubiera un sobrepaso, no son dos camiones. Y le agregamos a la ley de tránsito algo muy importante, que no existía como reglamentación, no era punible, digamos, es que entre vehículos tiene que haber una distancia. Se tiene que conservar distancia. Muchas veces, el peligro que tenemos hoy son, llamémosle, trenes de camiones, uno atrás del otro. Sí, sí, sí. Donde en realidad es como si tuvieras un tren, ni siquiera un bitrende. Sí, sí, que no te dejan entrar ni aunque te vean a punto de chocar de frente. Exacto. Son tres camiones seguidos uno atrás del otro, ¿no? Sí. La nueva ley obliga a mantener una distancia entre uno y otro. Con lo cual, digamos, este nuevo sistema con los bitrenes, pero además esta nueva ley va a permitir mejores condiciones de manejo que las que tenemos hoy, que podés tener tres camiones seguidos. Y el último punto importante es que aparte no van a estar habilitados en cualquier lado. Hasta los 22.40 sí, porque es lo mismo que los otros camiones, pero hasta los 20.40. Pero a los 25.50, que sería el que le agrega un poco más largo que los otros, en ese caso solamente están habilitados en 15.000 kilómetros de los 60.000 que hay pavimientos en Argentina, que son las rutas que o son autopistas o son rutas de bajo tránsito y buen estado, donde, digamos, no hay condiciones de seguridad, son altas. Claro. Naturalmente. Entonces, y eso también, el ahorro, digamos, de logístico, de llevar materiales, de que alguien tenga sus, no sé, hoy produce en un campo que está produciendo leche, y digo, bueno, que quiero hacer queso, pero salir a vender queso, pero el costo logístico, pero no, que no la vienen a buscar, de salir y llegar a los mercados y poder salir con su producción y poder emprender, es mucho más bajo, del 20 al 80% de ahorro. ¿Por qué? Porque es casi lo mismo combustible, pero transporta mucho más. Ahora, ¿qué hacemos, Javier? No quiero sonar prejuicioso, pero vos sabés que lo pienso realmente. ¿Qué hacemos con la educación vial y particularmente con la educación vial del chofer de camiones? Vos viste que es una cosa, el dueño de la ruta, yo tengo este monstruo, yo qué sé yo, ¿qué pasa con eso? Porque es una variable importante. Ha mejorado mucho, porque con un usuario de la ruta, bastante la conducta habitual. Ah, pero es un tema, sí. Sí, por supuesto que, como todos, también hay gente que se sube en contra mano a una pariana o borracho, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay exigencias que, digamos, que se fueron agregando respecto a... Hoy los choferes de camiones tienen que rendir exámenes, si no recuerdo mal, todos los años, si no es cada dos años, no es cada cuatro años. Es un examen diferente, en condiciones de manejo. Hay la CNRT, que controla el transporte automotor, si bien se concentra mucho en los colectivos, porque llevan gente. Claro, sí, sí, sí. Y multiplicó muchas veces, o sea, creo que cinco veces la cantidad de fiscalización que hace, para ver que los conductores estén en condiciones, que no hayan tomado, que tengan los permisos habituales. Entonces, hubo muchos decomisos y muchas no permitir de salir a la ruta ante situaciones de ese tipo. Pero es un poco la cultura que todos los argentinos, o los mayores argentinos, queremos cambiar y poco a poco, con buenos ejemplos, esperamos empezar a cambiar. Acá me parece que mucho más que la parada son los ejemplos. Sí, seguro. Y este tipo de fiscalización y control, y leyes como la que hay ahora, como le decía, en el tránsito del espacio entre un metro y el otro, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que había creado hace un tiempo, bastante tiempo atrás, creo que fue en la época de Randazzo, pero sin ningún poder de nada. O sea, era camionetas con gente, pero no tenían poder de policía. No podían detener, no podían realizar infracciones. Eso cambió la nueva ley, en la mejora de la ley que se dio la semana pasada y ahora se está reglamentando. A esa capacidad, es decir, el Estado fiscalizando, regulando, asegurando, y también educando, porque han empezado a hacer propagandas, sobre todo en las redes, de cómo conducir y después el cambio que todos tenemos que hacer, porque todo esto es cada uno de nosotros que ahora estamos hablando, escuchando, no decidimos hacerlo. No, seguramente. Vi un proyecto de ley por ahí, mira, si no recuerdo mal, en la Cámara de Diputados de la Nación, que tenía que ver con obligar a los lugares que expenden, no sé, comidas, restaurantes, no sé qué, con cercanía a la ruta, a tener pipetas. ¿A tener? A tener estas pipetas del control de nivel de alcohol, un poco para que, bueno, nada, los comensales puedan saber si tienen o no, qué sé yo, qué te parece. La verdad que cuanto más nos autocontrolemos y regulemos y tengamos medios para estar seguros que estamos bien para manejar, mejor. Mejor, sí. No conozco el proyecto, pero acá, si entre todos nos cuidamos y cada uno... Porque el problema es que el que maneja mal no solamente puede arreglar su vida, puede arreglar su vida de todos los demás. Ese es el... Es seguro, pero seguramente. ...el que te la cuestionan. Ese es el punto. Ser solidario. Los que a mí no nos consideramos solidarios. Ser solidario es también en esto, es decir, si yo estoy manejando, tengo que ayudar a los demás, que es no ponerlos en peligro. Ese es el clic que tenemos que hacer. Seguro. Mirá, me quedo, Javier, sin tiempo, pero te quiero aprovechar para un par de cositas. ¿Habría una retracción en la inversión pública en relación con rutas y caminos en función de lo que se anunció? Todo lo que está en marcha y todo lo que hemos anunciado de los proyectos que son ahora 3.000 kilómetros de ruta y estamos licitando otros 3.000 en la etapa 2, que ya estamos para alargarla. Hoy salió la preadjudicación de la etapa 1. Todo eso sigue adelante, como dijo el presidente Macri, el ministro Dietrich, nuestro compromiso es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, entre todos, ¿no? Porque acá la plata la pone cada argentino que paga sus impuestos para hacerlo. ¿La estamos haciendo rendir más? Sí, ese es nuestro deber. De 3.000 millones de dólares que se invertían entre 2005 y 2015, estamos en 20% menos que eso, ahora un poco más, por la devaluación, digamos, pero, o sea, más bajo aún, en moneda dura, pero con un 50% más de obra. Eso es lo que te iba a decir, si se seguía manteniendo esa diferencia enorme con la que se encontraron al principio. Mira, el año 2017 cerramos el año con el récord estereotas parto, 600.000 toneladas viales, de uso vial, que usamos en las rutas y las autopistas, para construirlas o repartimentarlas. El promedio de 2005-2015 fue 400.000, o sea, 50% más. Y el presupuesto, 20% menos. Bueno, listo. Este año vamos a volver a batir el récord, o sea, todos los meses venimos por arriba del año pasado y venimos por abajo en lo que nos cuestan las horas, o sea, vamos a volver a repetirlo. Y, bueno, para eso trabajamos. Javier, a propósito de la corrupción, yo cuando charlamos la otra vez me decías vamos a denunciar las cosas que encontramos, sé que lo hicieron, ¿tenés noticias sobre si eso avanza? Han habido muchos avances y me he tocado hacer más de 26 denuncias. Claro. Una de ellas, digamos, la de la... Lo que nosotros le llamamos, ¿no? La estafa a todos los argentinos de asociación ilícita, donde está de Vigo, José López, el ex-administrador, Cristina Fernández de Kirchner. Es al juez Colini, a partir de las pruebas que llevamos, primero imputó, procesó y después mandó a juicieral. Es decir, con lo que enviamos, cree que hay delito y tendrán que defenderse todos en el tribunal oral. Sí, 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 ya pasó a ser cosa de otro poder. Y eso a nosotros le hemos pedido, además el resarcimiento, que devuelvan 22.000 millones de pesos a todos los argentinos de lo que consideramos fue robado. Y seguimos esa causa y hubo cosas positivas porque en una instancia se habían dejado fuera de mérito varios personajes denunciados que claramente eran partícipes por las pruebas que tenemos, o sea, para nosotros, de vuelta, la justicia tendría que terminar de decirlo, pero lo apelamos y nos dio la razón en la apelación y ahora están en el juicieral también. Es decir que han habido abatrenesas y en otras causas también. Así que confiamos en que esto siga así. Nosotros no vamos a parar hasta que se sepa la verdad y recuperemos... Y a ustedes les toca hacer su parte que es llenar la justicia de pruebas. Después lo que pasa con la justicia es... Bueno, eso es la justicia. Totalmente. Javier, muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Adiós. Era Javier Iguazel, que es Administrador General de Vialidad Nacional.